Y el presidente Salvador Sánchez Serén entregó el Premio Nacional del Medio Ambiente, galardón otorgado a personas, empresas o proyectos que se han destacado protegiendo los recursos naturales. El mandatario se entrega de los reconocimientos a cinco instituciones en diferentes categorías. Veamos. La ministra Lina Paul resaltó que el Premio Nacional del Medio Ambiente es un reconocimiento que busca promover la protección de los recursos naturales y las buenas prácticas. Bajo las temáticas protección y restauración de ecosistemas, educación ambiental, reducción de consumo de materiales y energía y cooperación internacional para la conservación y restauración de la biodiversidad. El presidente de la República fue el encargado de hacer entrega de los galardones. Agencia Alemana para la Cooperación Internacional. Este homenaje reconoce y apoya los esfuerzos en la ejecución de procesos ambientalmente sanos con un enfoque sostenible. La Asociación de Desarrollo Comunal Cacerío El Salamar de San Luis La Herradura en La Paz fue una de las distinguidas por su trabajo en la protección de la vida marino-costera. 3.400 personas en las 12 comunidades que están haciendo beneficiar a través de que le damos proyectos a la gente, viveros de concha, viveros de casco de burro o de cangrejo. Las categorías premiadas fueron Empresa Privada, Organismo de Cooperación, Gobierno Municipal, Sociedad Civil y Medios de Comunicación. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.